Hola, muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal de Papadri Antes de nada agradeceros vuestra colaboración, vuestra ayuda Esta nueva serie de fichajes y rumores de la pretemporada 2016-2017 Esta siendo un éxito, el primer vídeo ha tenido una gran aceptación Así que nada, simplemente agradeceros vuestra ayuda, vuestros likes, vuestros comentarios Así que nada, sin más, vamos a por la segunda edición Así que, ¡comenzamos! Y empezamos con la primera división, empezamos en España Con un jugador que ha hecho una gran temporada en un equipo que ha sido revelación Bueno, que sigue siendo revelación y que seguro que a muchos ya nos resulta sorpresas Hablamos de Leibar Conjunto armero, hay un jugador que se trata de Keiko Contán Aparte de Borja Bastón, que es otro de los grandes jugadores que van a estar en el mercado también este verano Hablamos de Keiko Contán, que es el objetivo del Málaga Se ha hablado con mucha fuerza del conjunto de la Costa del Sol Que ya tiene, parece ser que ya tiene un acuerdo con el jugador Pero queda todo a expensas de una negociación entre Leibar y el Plumo de la Citano Así que estamos pendientes de ese rumor, a ver si al final toma forma Y vemos ya un fichaje confirmado en este estreno Uno que ya ha confirmado entrenador en esta jornada ha sido el Granada El Granada ha confirmado ya el fichaje de Paco Gémez El exmíster del Rayo Vallecano Como nuevo entrenador del Club Nazarí Recordamos que Paco Gémez, después de abandonar el Rayo Vallecano Ha estado en negociaciones con varios equipos En concreto, la que más se ha escuchado ha sido la negociación con el Deportivo de Coruña Con reuniones bastante serias La familia de Paco Gémez vive en Coruña Por el pasado del exfugolista en la ciudad gallega Y al final las condiciones económicas fueron demasiado grandes Demasiado exigentes para el club deportivista Que no goza de una buena salud económica Por lo tanto, Paco Gémez sigue en el mercado Y recibió la oferta del Club Nazarí Que, como podemos comprobar aquí, ha aceptado Así que el Granada ya tiene un nuevo técnico Seguramente que veremos un buen fútbol en el nuevo Los Cármenes Continuamos en el fútbol español Y ya enlazamos con el Deportivo de Coruña Que parece cerca de confirmar un nuevo fichaje para la delantera Después de esos dos fichajes enunciados De Enres Olak, el turco procedente de Galatasaray Y el regreso de Bruno Gama Ya conocido en nuestra liga Exjugador también del Dnipro ucraniano Parece que el exjugador del Real Oviedo Borja Valle Está a puntito de cerrarse Su fichaje con el Real Club Deportivo de la Coruña Llegaría libre al no renovar con el Real Oviedo Y firmaría por las próximas dos temporadas Con el cuadro blanque azul Bueno, ahora nos vamos a un rumor un poco rocambolesco Pero realmente nos ha parecido algo bastante interesante Por eso os lo comentamos Resulta que el Manchester City de Guardiola Está buscando central, como ya sabéis Y estaría bastante interesado en el fichaje de Jiménez La primera opción Parece ser que era a Laporte Aymeric Laporte Que ha dicho no al Manchester City Y el siguiente de la lista Sería el Uruguayo Jiménez Ante este posible caso Este hipotético caso De la salida del central El Atlético de Madrid tendría una bala en la recámara Que sería Mateo Musacchio El exjugador del Villarreal Vamos con otro rumor veraniego Y es que desde a Coruña Apuntan que parece ser que el Paris Saint Germain Nada más y nada menos que el club parisino Estaría interesado en el fichaje de Lucas Pérez El jugador franquicia del club deportivista Y es que resulta Que con el confirmado fichaje de Unai Emery Como mister del club Del parque de los príncipes Ese interés sería real Ya que era el propio Emery El que quería llevar al jugador Al Sevilla Estaremos atentos a esto Pero parece más bien un bulo Que otra cosa Así que hay que guardarse un poco La opinión Se avecina fichaje en el Sánchez-Piljuán Porque parece ser que Ben Jäger El delantero del Toulouse francés Está muy cerca Según ya su representante Ya con palabras bastante confirmadas Está muy cerca de firmar su contrato con el Sevilla Este delantero que anotó 23 goles En la Liga 1 En la Liga francesa Estaría ya a puntito a puntito De llegar al club hispalense También tenemos otro fichaje Ahí a puntito a puntito de cerrarse Se trata también del Atlético de Madrid Del club colchonero Que está a punto de anunciar El fichaje del croata Sime Barçalco Jugador del Sassuolo Italiano Donde el acuerdo ya está prácticamente cerrado Y que está pendiente de oficializarse Se hablan de 16 millones de euros Nada más y nada menos Así que Ya puede dar rendimiento El jugador croata Y vamos también con otro fichaje Ya confirmado Se trata de José Naranjo Habíamos hablado de él En el anterior vídeo De fichajes y rumores De esta temporada Por su posible negociación con el Betis Pero ha sido el Celta El Celta de Vigo Que se ha adelantado En esa negociación Y finalmente se ha llevado al jugador El joven jugador El joven delantero Del Nasti de Tarragona Que ha marcado 16 goles En la división de plata En la liga delante Y que firma con el club gallego Con el club vigués Hasta el año 2021 De 21 primaveras Que tiene José Naranjo Con un grandísimo futuro Por delante Si todo le va bien En el club vigués Y ya para terminar este vídeo Hablaros de un grandísimo jugador Que probablemente esté de vuelta A el fútbol profesional Se trata de Michu El jugador del Swansea City Que después de sufrir Innumerables sesiones De volver a jugar a fútbol De sentirse futbolista En su equipo natal En el Langreo En tercera división Donde ha marcado 11 goles Por cierto Está a puntito De volver al Oviedo El club que le dio la fama Que posteriormente Recaló en Balaidos En el Celta de Vigo Y etc. En toda su carrera deportiva Pues está a puntito De volver al Oviedo Así que Cuando se confirme Os lo comentaremos Pero de ser verdad Sería una grandísima noticia Y nos agregamos mucho Por Michu Bueno aquí termina el vídeo de hoy Donde sobre todo Nos hemos centrado En rumores y fichajes Con referencia al fútbol español Sobre todo A la primera división De nuestra liga Pronto haremos un vídeo Ya ampliando un poco Las miras Ampliando un poco Las fronteras Sobre más fútbol internacional Para todos vosotros Y nada Si os ha gustado Como siempre Un like Que os agradece muchísimo Suscribíos al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!